Señor González Reglero. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León en relación con las últimas sentencias en materia de políticas activas de empleo? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Pues, señor González, como consejera, no suelo valorar las sentencias, porque, como sabe usted, en un Estado de derecho el principio de separación de poderes es fundamental, aunque ustedes y su Gobierno se lo suelen saltar a la torera. En todo caso, y no obstante, espero que en su segunda intervención me aclare a qué sentencia se refiere. No sé si se refiere usted a la sentencia 1043 del 5 de octubre del 2021, estimada parcialmente respecto a los criterios de otorgamiento de subvenciones referidas a la experiencia de formación y recursos humanos. Le informo que si es esta, que dichos criterios ya habían sido anulados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el número 755, y de tal modo y manera que el ECIL no había vuelto ya a incluirlas en ninguna de sus bases reguladoras ni en ninguna de sus convocatorias desde 2020. O, a lo mejor, se refiere usted a la sentencia del 6 de octubre de 2021 del TSJ contra las bases reguladoras de formación en las que el juzgado nos ha dado la razón a la Consejería de Empleo. O, a lo mejor, se refiere a la sentencia del 14 de octubre de este mismo año del juzgado contencioso administrativo número 1 de Valladolid, que también nos ha dado la razón a la Consejería de Empleo. O, si se refiere a la sentencia del 5 de octubre de 2021 del juzgado, en este caso, número 5 del contencioso administrativo de Valladolid, que también nos ha dado la razón a la Consejería de Empleo. Tres sentencias, señor González, por lo tanto, todas las sentencias son favorables a la Administración. ¿Qué quiere que le diga? Explíqueme usted. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Me refiero a la del 25 de noviembre, entre otras, que es la que usted no ha dicho. Por quinta vez, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado durante la legislatura de Mañueco cinco sentencias que, en síntesis y resumiendo, han anulado los criterios de adjudicación de las subvenciones convocadas por su consejería en relación a las políticas activas de empleo, ya que el TSJ estima que dichos criterios de adjudicación anote, otorgan ventajas competitivas y reserva de actividad para un grupo de licitadores, coincidencia, muy afines al Partido Popular, lo que viene siendo una trama muy parecida a las eólicas. Cinco sentencias. Supongo habrá leído la sentencia, pero la página 20 lo deja manifiestamente claro. Abro comillas. Los criterios territoriales vulneran sin justificación objetiva los indicados principios. Cierro comillas. Las vuelvo a abrir. El criterio cuestionado viene a consolidar el estatus quo denunciado por la recurrente en favor de asociaciones o entidades de gran calado, sin que correlativamente implique de modo necesario una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos. El TSJ anula por vulnerar los principios de igualdad de trato, la libre competencia, la neutralidad y la igualdad de oportunidades, los liberales. Varias sentencias son reiterativas en la anulación de estos criterios, debido a que el Gobierno de Mañueco ha realizado una desobediencia y desacato en la aplicación de las mismas. Los licitadores de ámbito uniprovincial han sido reiteradamente discriminados y inalignificados en las bases reguladoras de estos concursos, que además se da la circunstancia que son los que están más próximos al tejido empresarial de la comunidad autónoma. Esa es la preocupación del Gobierno de Mañueco por la pequeña empresa. El TSJ de esta sentencia, de la del 25 de noviembre, viene a anular los criterios de adjudicación de estas subvenciones, ya que en el año 16 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recuerdo que gobernaba el Partido Popular, exigió la anulación de estos mismos criterios, haciendo caso omiso y, por consiguiente, seguir favoreciendo a este grupo de empresas para que año tras año aparezca en la lista Forbes de la Consejería de Empleo, como los principales adjudicatarios de estas subvenciones. Recuerdo año 2016, carrido de consejero y recuerdo también empresas favorecidas, todas ellas vinculadas con el Partido Popular. Venimos denunciando desde hace tiempo y nos llamaron de todas las desigualdades de trato en estos reglamentos, que como siempre han sido viadas para generar un favoritismo, que por lo que estamos conociendo estos días es lo que al PP les motiva para seguir gobernando. Ni una, ni dos, ni tres, hasta cinco sentencias, que una tras otra han enmendado la plan a los autores intelectuales de estos reglamentos, que su único objetivo es beneficiar a ese entramado de empresas afines al Partido Popular, coincidencias de la vida, y que el juzgado les vuelve a pintar la cara, y aún faltan por conocerse varias sentencias más de este mismo tribunal, y por lo que tengo entendido hay otra remesa preparada para denunciarles ante el TSJ. El proceder es el mismo que han seguido la trama eólica, adaptan las bases, de tal manera que los elegidos son siempre los mismos, empresas afines al Partido Popular. Aunque luego no ejecute los cursos, eso da igual, no existe penalización alguna, por lo que al año siguiente vuelven a ser los mismos los agraciados amigos del Partido Popular. El PP que dice ser muy liberal, pero interviene el mercado de una manera grosera para apobrecer a los mismos de siempre. ¿Son conocedores los autores intelectuales de la elaboración de las bases reguladoras del contenido de las sentencias? Porque si no es totalmente incomprensible lo que está ocurriendo. ¿Tendrá alguna relación la dimisión del anterior gerente del ECIL con esta situación? ¿Algunos que son muy dados a publicar los datos de las subvenciones que reciben por parte de la Junta de Castilla y León han analizado quiénes son las empresas de formación más beneficiadas? Mañuco debía ir pensando en asumir algún tipo de responsabilidad y retirar a los autores intelectuales, o usted, de la elaboración de las bases reguladoras, que por quinta vez las rechaza el juzgado, y pensar por qué se empeñan en seguir favoreciendo a los mismos de siempre, a las empresas afines al Partido Popular. Muchas gracias. Le hará un turno de dúplica. Tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Gracias, vicepresidente. Señor González, es usted muy cansino y de verdad miente a cada pleno que viene aquí a calumniar, porque claro, usted es de calumnia que algo queda. Y mire, una se cansa, porque si fuera contra mí, contra la que denuncia, pues mire, no me importaría, pero es que usted pone en cuestión la honorabilidad de los funcionarios de la Junta de Castilla y León, de los servidores públicos de Lecil. Y no solo eso, es que cuestiona a quien participa, como ya le he dicho, en las bases de las convocatorias y que da por buenas las bases, que son los miembros del Consejo del Diálogo Social, del Consejo de Empleo, que como usted sabe, participan en la valoración de estas bases. Y ya le he dicho, o sea, usted dice que UGT, Comisiones de Cali y todos los técnicos de Lecil están a favor de empresas del PP, pero ¿qué me está contando? Deje de mentir en pleno y en la Cámara, porque es una vergüenza, sinceramente, poner en cuestión la honorabilidad, como le he dicho, de los técnicos de Lecil. Y mire, ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero es verdad que ustedes saben mucho de malversación, cuando tiene que ver con malversación en políticas activas de empleo, pues el ejemplo de Andalucía ya se lo he sacado aquí varias veces. Es que están ustedes para hablar. Eso sí que era un delito, que fue un delito sentenciado y bien cumplido. Pero mire, a diferencia de ustedes, nosotros sí que trabajamos con honestidad y con transparencia. Tanto que hemos elevado a la AIREF nuestras políticas activas de empleo para que sean evaluadas. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. Pero es que, además, hemos pedido informe a nuestra Inspección de Servicios y hemos seguido al pie de la letra sus recomendaciones. Hemos pedido informe al Tribunal de la Competencia y, aunque no compartíamos su resolución, hemos adecuado las bases a su dictamen. Pero es que, además, hemos acatado sin recurrir la única sentencia que ponía en tela de juicio algunos de los aspectos de las bases reguladoras, que ya le he explicado antes, que ya lo aplicamos en este 2020. Ahora, como le he dicho, tres de las últimas sentencias avalan las bases que está convocando el Servicio Público de Empleo. Señora consejera, tiene que ir finalizando. Voy finalizando, vicepresidente. ¿Pero sabe por qué pregunta usted por esto? Pues, mire, porque quiere desviar la atención de lo verdaderamente importante. Primero, que las políticas activas de empleo están funcionando en Castilla y León. Segundo, que el desempleo sigue bajando en nuestra comunidad. Tercero, que el paro bajó por primera vez en la historia en un mes de octubre y le avanzo que este mes de noviembre volveremos a ver una bajada histórica de casi 7.000 desempleados menos. Esto a pesar de las trabas que pone el Gobierno, especialmente a la industria de Castilla y León. Pero, mire, usted siga en el fango que nosotros seguiremos trabajando por los ciudadanos de esta comunidad. Muchas gracias.